Música Y va llevándose lo nuestro Vivimos en un volcán que fue apagado Entre los restos de un volcán que fue apagado Nunca subestimes a la fuerza del volcán La lava viene y se va Quemando lo nuestro Mira las ruinas de la tierra Con tanta luz y tanta sombra Atravesando las montañas Música Vivimos en el desierto, el desierto helado La arena tiene el color del desierto helado No se mueven hasta que el viento alrededor El viento viene y va agitando lo nuestro Vivimos en tu ciudad, la bombardeada No queda nada aquí Solo el musgo crece en las paredes más y más El musgo crece y va ocultando lo nuestro Mira las ruinas de la tierra Con tanta luz y tanta sombra Atravesando las montañas Mira las ruinas de la tierra Con tanta luz y tanta sombra Atravesando las montañas La luz y tanta sombra La luz y tanta sombra Yaaay ¡Suscríbete al canal!